Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Janet Lagüera, estamos aquí en la Fiesta 98.5 porque vamos a entrevistar al grupo más divertido que nos levanta esta mañana. Por supuesto, Ana María y Tremendo, aquí en Levántate con Ana María y el Tremendo por la Fiesta 98.5 y estamos en entrevista exclusiva en los estudios de la radio, precisamente para Long Island Latino Magazine. Así que no te vayas porque ya tenemos aquí en pijama a Ana María y a Tremendo, que está súper sexy con esa pijama. Que se cargó el día de hoy, definitivamente. Así es que chicas, quédense pendientes. Y ustedes hombres, ya saben, Ana María como siempre te es hermosa. ¡Vámonos! Pues ya estamos aquí en los estudios de la Fiesta 98.5 y vamos a entrevistar a Ana María y a DJ Tremendo. Esto es el show que nos levanta todas las mañanas, güera. Y yo no sé qué te parece, pero levantarte ahí en pijama. Así es como se hace mi sueño realidad. Yo podría pasar en pijama todos los días, así como ustedes, muchachos. Pero felicidades por este nuevo show que está levantando todo Long Island todas las mañanas. Pero cuéntenos un poquito de este nuevo proyecto. ¿Qué tiene para ofrecernos? ¿Por qué nos tenemos que levantar con ustedes? Bueno, se tienen que levantar. ¿Saben por qué? Porque estábamos tocando música. El plan de la música, la gente nos pidió que diéramos un poquito de información y música entremezclado, ¿verdad? Pues ahí se me ocurrió llamar al presidente de la corporación y decirle a Junior si quería venir a pasar un rato conmigo. Junior y yo nos conocemos mucho antes del show, mucho antes de la fiesta. Y decidimos, pues, el arreglar su horario. Me tomó casi un año que Junior arreglara su horario para poder venir en las mañanas. Entonces, tan pronto el me dio el ok, dijimos, vamos a hacer una mezcla de noticias, información, entretenimiento, las vagabunderías que se les ocurran a Junior, mis vagabunderías. Y entonces empezamos a buscar a otra persona que encajara con el show. Y esa fue la parte de la persona que sepa hablar inglés. Le toca a la mala. La última parte de Rompecabezas fue la mala, que es la que está con nosotros también, que ella es la practicante, me ayuda a producir el show y está con nosotros. Junior es el que trae las ideas y los temas y yo lo que hago es organizar. Así que, de 7 a 11 de la mañana, a las 6 de la mañana era muy temprano, tratamos de hacerlo a las 6, pero nunca llegamos a tiempo. Y decidimos entonces hacerlo a las 7 y a veces llegamos tarde. Así que, es levantarse, a reírse, a ir de camino a la casa, de camino al trabajo, a buscar a los niños o a lo que sea, te puedes levantar con nosotros. Eso es básicamente el show. Un poquito de todo. Perfecto. Levantarse con DJ tremendo y con esta pijama tan sexy que trae, no es fácil, señores. No es fácil y menos en viernes. A ver, tremendo, ¿qué pasó todo ese año que no podíamos agendar tu horario para las 6 o 7 de la mañana en el show? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pasaron muchísimas cosas. En los últimos, creo que 20 meses, pues me enfoqué en lo que era la universidad, me fui a la universidad a estudiar. Entonces, no tenía el horario suficiente para poder venir a la emisora y hacer el show, aunque Ana María muchas veces me presionó. Mira, que tiene que regresar, tiene que regresar. Nunca, nunca dejó de llamarme y decirme, regresa, regresa, la gente te quiere, la gente quiere escucharte, ven a mezclar. Pero por el trabajo, conseguí un trabajo en el correo. Estaba trabajando en el correo, entonces no me podía coger libre por la mañana. Estaba trabajando de noche y al fin, Ana María hizo ahí su santito y pues me dieron libre. Ya, ahora soy bruja. Me dieron libre por la mañana, entonces fue cuando pude ya hacer lo que es el espacio de la universidad y el trabajo y venir acá a hacer el show con Ana María. Estoy acá y me siento súper feliz de estar compartiendo con toda la gente de Long Island con Erico y con todos nuestros latinos aquí lo que es la información que damos día a día. Y tú sabes, las mezclas y los chistes y de vez en cuando la mala que sale con su inglés medio cartado y el español mío que no es muy bueno tampoco. Pero aquí estamos, así que quiero que todo el mundo se levante con nosotros todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 11 aquí en la fiesta. Así que ya saben. Lo bueno de todo es que es la sinceridad, o sea, nos levantamos tarde y no hablamos ni bien inglés ni bien español, o sea que estamos quebrados fuera. Bueno, pero es que te puedes preocupar, Andrea. Así es como vivimos aquí en Long Island y es una mezcla de otros latinos, estos que nosotros somos, salvadoreños, puertorriqueños, dominicanos, mexicanos, centroamericanos, todos somos hermanos. Y bueno, haciendo un espacio aquí, ella es Meli la Mala, que dicen que es muy buena. Hoy ustedes dirán que está muy buena, pero, y la mala. Pero bueno, con ustedes, Meli la Mala. Cuéntame. Me gradué en diciembre y gracias a Ana y al Junior por esta oportunidad única. Quiero aprender y estoy tratando de aprender todo para ser un día como Ana. Eso es lo que yo quiero hacer en mi futuro. Estoy aprendiendo, gozando, and I love it. I love it. Ay, qué linda. Es una ternura de mujer. Yo no sé por qué le apodaron la mala. ¿A quién se le ocurrió? Entonces, que ustedes no la han... Escuchen el show una semana más para que ustedes vean por qué es que le pusimos la mala. Ella a veces, hoy llegó a las cinco y media de la mañana y llegó de la ciudad, de verdad, al prodigio, directamente acá a la emisora, con tacones, con falda. Y ahora está empezando. Se le olvidó hacer el prep. Pero fíjate, es una de las personas que más rápido ha aprendido y cuando ella vino donde mí y aplicó para la oportunidad de estar en el show, de verdad, hay que ayudarnos. Entre nosotros latinos nos tenemos que ayudar, ¿verdad que sí? Y yo, como mujer, he ayudado a muchísimas mujeres a que salgan adelante en el departamento de promociones, acá en la emisora. Y, pues, vi en ella, como yo, cuando yo quería hacerlo y nadie me había dado la oportunidad. Alguien a mí me la dio en el 2002, cuando yo estaba en Clear Channel, en KTU. Ya yo llevo 14 años de carrera profesional. ¿Por qué no darle la oportunidad a la próxima generación? Yo me estoy poniendo vieja. Entonces, alguien nos tiene que reemplazar. Y esta niña, pues, próximamente se quedará entonces con nosotros. Ay, qué bonito escuchar eso de Ana María, darle la oportunidad a las nuevas generaciones o nuevos talentos, en este caso, de la radio. Y tenemos a DJ Tremendo, que no se hace viejo. Yo quiero saber el secreto. El secreto de todas esas... La horchata. La horchata, señores. La horchata, las pupusas revueltas siempre. Y también yuca con chicharrón, les recomiendo. Es lo mejor que hay para uno ponerse joven y correr una... Yo corro más o menos 20 millas diarias. No te creo. 20 millas diarias. Por eso que estoy joven. Ana María, no me ayuden, no me ayuden. Anyways, muchísimas gracias por la oportunidad. No se olviden. Esta es la magazine acá, miren, chequen. Noticias. Mucha noticia, mucha información. No, no, déjeme tranquilo aquí. Déjeme tranquilo, que me voy del show. Acabo de llegar y me voy. Esta es la revista que tienen que chequear. Mucha información. Estoy muy contento con Jairo y el trabajo que están haciendo ustedes, muchachos. De verdad, un aplauso para ustedes, porque por eso regresé, para poder hablar con la comunidad y poder... Repartir belleza. Repartir lo que es la información. Así que mucho éxito y escúchenos siempre, ya sabes, de 7 a 11 por la fiesta. De 7 a 11 por la fiesta 98.5. Levántate con Ana María y tremendo presupuesto con la mala. Esto es un show para reírse. A veces hacemos temas que son bien interesantes. A veces hacemos temas que no sé cómo se nos ocurrieron, pero lo hacemos. Y estamos aquí para un relajo. Es vivir la vida. Aquí no vamos a engañar a la gente, Ana María. Aquí no vamos a engañar a la gente. Aquí se le va a decir las cosas como son. Si le gusta o no le gusta. No me importa. Si me quiere escuchar. Así es como empieza y así es como se vive aquí en Levántate a través de la 98.5 para Long Island Magazine. Hola, ¿qué tal? Les habla Ana María y Junior el Tremendo para invitarlos a que te levantes con nosotros de 7 a 11 de la mañana de lunes a viernes. No, no, no me gustó. Vamos a repetir eso. Vamos a repetir eso. ¿Pero por qué? Salió mal. Tú tienes que decir muy buenos días, Junior el Tremendo, Ana María. Levántate con nosotros de 7 a 11 de la mañana por la fiesta 98.5. Sonamos como medio aburridos. No, aquí no va a haber aburrimiento, Ana María. Dilo otra vez. Toma dos. No, déjalo así. Si ella ya lo dio. Ok. ¡Suscríbete al canal!